A esta madre de cinco hijos, abuela de 11 y bisabuela de 9, le encantaba celebrar las fiestas. Su último día fue el 4 de julio de 2020, cuando una bala perdida de celebración por las fiestas la impactó al frente de la casa de su amiga. Los disparos de celebración son ilegales, peligrosos y mortales. No lo hagas. No lo hagas.